Hola, mis queridos teopeyistas, ¿qué tanto quiero? Estoy aquí en Barranquilla, donde desemboca el río grande de la Magdalena. O mejor dicho, de cariño como todo el mundo lo conoce, el río Magdalena. Oye, yo me estoy acordando ahora cuando yo estaba pelado, en clase de geografía, que en el mapa pintábamos el mar de azul y los ríos también de azul. Una vez pinté la costa atlántica, así eran rayitas azules, rayitas azules y una más larga. Rayitas azules, rayitas azules y una más larga. Y así hasta completar toda la costa. Y dijo el profesor de geografía, ahora sí, el mar Caribe encañonando. Bueno, a mí me dijeron que el mar era de agua salada y que el río era de agua dulce. Yo la primera vez que fui al mar, fui a Tolú, a un paseo familiar, y miré yo ese poco de agua, ¡oh, carajo! Y yo dije, carajo, para mí que abajo hay más agua todavía. Bueno, me metí y enseguida hice lo que tenía que hacer, mataba la curiosidad. Cogí un poco de agua y... ¡Oba! ¿Qué agua para salar? Eso sí le echaron sal. Y yo me puse a pensar, caramba, ¿y de dónde sacarán tanta sal para echarle al mar? Más bien yo mismo me respondí, no será que la sal la sacan, será del mar para acá, güera, para que uno se la coma. Sí, porque ahí lo que hay es agua, y si hay agua y toda esta salada, ahí lo que hay es sal. Yo me acuerdo la primera vez que conocí el río personalmente y en persona. Fue allá en San Marcos, en el río San Jorge. Fui con mi abuelo, llegamos a una cafetería que estaba ahí a la orilla donde llegaban las chalupas y nos tomamos un café. Mi abuelo lo pidió con azúcar. Yo dije, el mío me lo da marguito, yo sin azúcar. Y dijo la muchacha, carajo, sin azúcar, este muchacho es bárbaro. Total que yo me tomé mi café sin azúcar, con mi hecho pensado, cogí el vasito y lo tenía en la mano. Bueno, cuando nos subimos a la chalupa, ya iba un poquito contrariado porque había descubierto la primera embuste que me habían echado. El río no es azul, es color café con leche. Dije yo, ¿será este nomás o serán toditos así? Y yo le pregunté a mi abuelo, oh abuelo, todos los ríos son así. Me dijo, así de bonito. Sí, sí, pero o sea, del mismo color. Claro, mijo, todos los ríos son del mismo color. Yo dije, viste tú, embustero a los profesores. Me decían que era azul. Claro que eso no se lo dije al abuelo, eso me lo dije a mí mismo. Y mí mismo dijo, es la verdad que sí. Bueno, y nos subimos a la chalupa. Yo iba con la idea de coger un vasito de agua de río y tomármelo. Ajá, porque el café amargo con agua dulce de río, yo revuelvo así la barriga y ya está el café listico, en su punto. Bueno, y yo meto el vasito en el agua y me empujo el primer trago. Ay, qué desensión. Esa agua estaba desabridita. Y me tomé el segundo trago y dije, bueno, ¿y qué fue? Que se acabó el azúcar para este lado que está el agua desabría. Yo hice una mala cara y mi abuelo, que siempre estaba pendiente al estado de ánimo que yo tenía, me dijo, ajá, Peyo, ¿qué pasó? Te veo como raro. Yo le dije, no, hombre, aquí aburrido de las embustes que le echan uno en el colegio. ¿Con qué? Mire, me dijeron que el mar era salado y yo fui al mar y lo conocí, estaba salado. Ahora, me dijeron que el río era de color azul y embuste. Usted me dijo que todos los ríos son del mismo color, así, café con leche. La otra embuste grande, me dijeron que el río era de agua dulce. Ya llevo dos tragos. Ay, hombre, desabridito. Yo le había dicho, hoy que voy, perrío, me voy a dar gusto tomando agua dulce. Voy a quedar engolosinado. Y dijo mi abuelo mirándome con ojo de quién sabe qué. ¡Un carajo! Bueno, sea por río o sea por mar, no importa por dónde te metas. Lo importante es que cuando estés en las redes, te suscribas en mi canal de YouTube, me sigas en Facebook y en todas mis redes sociales. Ajá, y mándale mis videos a todo el mundo y a los demás también, ¿oíste? ¡Un carajo!